Música Sister, ya hoy día están en plena celebración por el aniversario con su santo patrón San Martín de Porres. Un cumplimiento a otra de las actividades tan importantes para nuestro aniversario como es el acto litúrgico, ¿no? Ustedes saben que nuestro santo patrono, por la fecha, es San Martín de Porres. Y lo primero que hemos querido tomar en cuenta en esta celebración es precisamente su homenaje. Por eso, ayer tuvimos el honor de instalar el pabellón nacional en la Plaza de Armas y hoy estamos iniciando la fiesta junto con la misa y la procesión. Profesora, ¿qué otras actividades se van a desarrollar? Bueno, tenemos diferentes actividades culturales, por supuesto tenemos un concurso de oratoria, tenemos un concurso de dibujo y pintura para desarrollar el arte en nuestros niños y estamos todos comprometidos a que esta semana de celebración sea de lo más grandioso, fructífero y regocijante para toda la comunidad educativa de nuestra escuela. Son 130 años de aniversario, ¿cuál sería su mensaje para la institución educativa? Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las personas que de una u otra forma nos han apoyado, han colaborado, para que todas las actividades que se dan hasta el momento y las que vienen sean exitosas. Pero también, nuevamente, renovar el compromiso hacia todos nuestros estudiantes para que el logro de los aprendizajes sea completo para todos los niños y niñas de nuestra institución. Para eso estamos trabajando todos, ¿no?